El realismo social británico fue reflejado como nadie por genios como Ken Loach, Stephen Frears o Jim Sheridan. Ahora TCM Autor ficha a Polavod y a su ácida visión sobre el British Way of Life personificada en los Gallagher. Una disfuncional familia con una peculiar filosofía sobre la vida. Primero te folla y luego te jodas. Directamente de Manchester llega a TCM Autor la versión original de esta multipremiada serie. Sameless. En TCM Autor. En TCM Autor.